Sky News muestra lo que las televisiones españolas ocultan. Como todas las situaciones críticas por las que pasa una sociedad, esta epidemia de COVID-19 se ha convertido, en cierto modo, en una enorme criba, que a diario separa lo mejor de lo peor, lo noble de lo bajo y lo desinteresado de lo sectario, en esta misma sociedad, en sus gentes y en sus gobernantes. En los últimos días, 15 millones de euros de dinero público, de dinero obtenido de los impuestos que pagan los españoles, han sido destinados por el gobierno presidido por el fake doctor Pedro Sánchez para repartirlo generosamente entre los medios del régimen, mientras el personal sanitario y las fuerzas armadas carecen de lo necesario en no pocas ocasiones para enfrentarse a la crisis sanitaria y se arreglan con lo que pueden. 15 millones de euros de los impuestos de todos los españoles, mientras los autónomos, sin poder trabajar, en su inmensa mayoría, se ven obligados a seguir pagando al Estado abusivos impuestos que, tristemente y en no poca medida, son destinados a retribuir a políticos y asesores absolutamente inútiles para todo excepto para llenarse los bolsillos. Un dinero expoliado a los españoles, del que una buena parte será destinada a seguir sosteniendo a este gigantesco sistema corrupto que aglomera al Estado Central y a los 17 chiringuitos autonómicos en los que pastan cientos de miles de corruptos y parásitos. Doctores, enfermeros, auxiliares, celadores, conductores de ambulancias, jerocultores, agentes de las fuerzas armadas, militares, otros muchos profesionales de diferentes sectores, cientos y cientos de miles de personas todavía hoy siguen luchando contra la pandemia en la sanidad pública, en la sanidad privada, en las residencias de ancianos privadas y públicas, en los cuerpos policiales y militares y en otros muchos servicios esenciales públicos y de la empresa privada, que han estado trabajando muchas semanas y en ocasiones aún lo hacen, sin poder contar con los medios necesarios para protegerse a sí mismos y para cuidar de los enfermos. Y mientras esto ocurre, el gobierno felón, PSOE-Podemos, dirigido por Pedro Sánchez, destina 15 millones de euros del erario público para regalarlos por los diferentes canales de televisión que ven a diario millones de españoles. Esos mismos canales de televisión que albergan a periodistas y comunicadores que restaron importancia y se burlaron de quienes alertaban del peligro del COVID-19 y por el contrario animaron a sus audiencias a asistir a manifestaciones y eventos multitudinarios por toda España. No parece que se hayan producido en los posteriores días de esta espantosa crisis muchos mensajes de esos mismos comunicadores y periodistas disculpándose por su comportamiento. Ni se tiene noticia de que ninguna de esas principales figuras de la comunicación haya dimitido. Al contrario, todos ellos siguen jugando su papel de arrodillados y sumisos voceros del poder, distrayendo a sus audiencias y a la vez colaborando con el gobierno de Sánchez en ocultar información sobre lo que realmente está sucediendo, sobre las cifras de fallecidos y enfermos que posiblemente están duplicando a las que se ofrecen en las comunidades oficiales, según indican profesionales de los sanatorios y de empresas de servicios fúnebres. Y como ya ha sucedido en España en otras ocasiones, por ejemplo en los atentados del 11-M o los grandes casos de corrupción que afectan a las alturas del poder político y empresarial, ha tenido que ser un medio de comunicación extranjero, no entrampado con el poder que compra a televisiones, radios y prensa en España, el que haya venido a mostrar una realidad que en nuestro país se trata de ocultar, pero que es imposible de censurar cuando los usuarios de internet, por ejemplo, acceden a las plataformas mediáticas fuera de nuestras fronteras. El canal británico Sky News, de formato de información 24 horas, ha emitido un reportaje grabado en la UCI de un hospital catalán en el que los profesionales sanitarios cuentan cómo cada día ingresan de 60 a 70 nuevos pacientes. Cuentan cómo los doctores de otras especialidades también están cuidando de estos pacientes víricos. Cuentan cómo puede haber millones de personas en riesgo de contagio. Cuentan cómo España afronta una enorme oleada de contagios al tiempo que siguen ingresando pacientes y más pacientes a diario con serias dificultades respiratorias. Y cuentan cómo uno de los primeros pasos es administrarles oxígeno, lo que facilita la oxigenación de la sangre como primer paso para ralentizar el proceso infeccioso. El reportero comenta que más del 75% de los pacientes del hospital son por COVID-19. Entrevista a un paciente que está comenzando a recuperarse después de tres semanas en estado crítico. El reportero continúa explicando que aquí, en España, más gente infectada que en Italia y que los doctores describen la situación como un desastre natural que no acaba y sigue sucediendo día a día. Y que si este país, España, tiene que soportar una segunda oleada de contagios, ésta será aún más devastadora que la actual. Mientras tanto, el gobierno PSOE-Podemos y sus periodistas y comunicadores han puesto en marcha una nueva campaña de blanqueador buenismo que va calando entre sus partidarios, quienes toman parte también para pedir a la sociedad que apoye al gobierno, que no haya críticas, que nadie pida la dimisión de este ejecutivo que, rueda de prensa tras rueda de prensa, demuestra una torpeza y un malhacer sólo comparables a su falta de empatía con el sufrimiento de los españoles. Resulta muy llamativo que ninguno de estos partidarios que apoya la gestión de este gobierno, o que al menos la disculpa, sea incapaz de reconocer que sus políticos preferidos han cometido errores. Aunque en realidad, ¿qué se puede esperar de una parte tan grande de nuestra sociedad, que a menudo está dispuesta a mirar para otro lado a la hora de exigir responsabilidades a una casta que siempre queda impune, mientras son los ciudadanos quienes pagamos y sufrimos las consecuencias? Todos los días vienen 60 o 70 pacientes con condiciones severas. ¿Sabes? Los médicos, los urologistas, los ophthalmologistas han estado cuidando de los ciudadanos. Hay millones de personas no infectadas ahora que estarán en riesgo. Cuando llegas a estos médicos, entiendes cuando miras a los pacientes en intensivo, esto es lo que es lo que es lo que es el sistema de salud en este país. Cuando tenemos dificultades de respirar y de este turno de respirar, este es el primer paso que tomamos. En eso, el oxígeno de oxígeno aumenta y ese es el primer paso, al menos, para hacer que sea mejor. Day after day, patient after patient, they just keep on coming, and to give you an idea of how bad it is, at this hospital, more than 75% of the patients now are COVID-19. Last, time for the hospital. I come to the hospital, and when I entered the hospital, I don't remember – I don't remember, I didn't remember what happened. They didn't remember what happened. This was my third sick, here. But now, I think it's alright. Gracias.